muy buenas tardes bienvenidos al canal y además muy buenas tardes hoy excelentes cómodo digo no por mucho madrugar amanece más temprano lo he dicho en el canal vip y lo repito hoy no queramos correr mucho porque luego el mercado nos mete una bofetada de realidad pensaba yo esta mañana en la zona de 49 que sería muy feliz y ahora soy mucho más feliz precisamente por lo que decimos siempre mantén la liquidez por encima de todas las cosas comenzamos suscríbete y dale a la campanita es eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas muy 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 chulas bueno a la mañana hablaba yo de más o menos esta zona como mucho la parte de 49 estos mínimos vale al cierre las mechas de las mechas no somos responsables no sabemos pero qué ha hecho pues se nos ha venido al soporte puro vale que es el soporte puro porque esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta hace tiempo que aprendí que había que tener un poquito por encima de los soportes puros siempre una orden siempre mantener esa liquidez porque y más con bitcoin de repente hace pam te mete la bofetada baja un 20% en un ratito que lo que ha pasado y luego resulta que se recupera y dice ostia no si esto era una trampa de osos otros están diciendo no estamos metidos una trampa de toros yo no tengo ni puta idea lo que estamos metiendo porque hasta que no termine no lo ves y esa es la realidad vale entonces de momento lo que sé es que hemos metido un castañazo para abajo bastante bueno a mi modo de ver vale yo sé que habrá gente que habrá sufrido de hecho en el canal vip tenemos sentimientos encontrados porque el mismo que a lo mejor ha perdido un poco en uno ha ganado un montón en la otra y se me cago en la leche si hubieran metido más aquí menos aquí bueno eso no importa vale al final lo importante es que después del día haya recogido lo que estáis recogiendo y genial me parece estupendo por lo menos en la mayoría a ver alguno habrá liquidado algo esto es normal yo tengo por ahí alguna perdida no pasa absolutamente nada ya ya se recuperará es cuestión de paciencia y lo que hacemos lo que enseñamos tanto en el canal vip tanto en el curso es esto a estos momentos mantener esa liquidez por encima de todas las cosas son los momentos de puta madre bien porque digo un soporte puro bueno pues en todo este movimiento tenemos esta zona desde aquí 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 toda esa zona es una zona de soporte vamos a tirar esta línea hacia atrás del todo vale estas esas mechitas después de la gran caída las mechas más altas que fue donde fue luego resistencia que la pasamos y nos apoyamos ahí tienes el soporte puro de la zona pero el soporte como siempre digo vale no es una línea no es un punto exacto es una zona aproximada vale donde podremos comprar en este caso encima teníamos este soporte de aquí vale esta zona muy cerca con lo cual una zona una zona de pura vale lo que digo el soporte puro pues una zona pura de compra va a ser el soporte más esta zona que tenemos aquí recordáis que hace poco teníamos esta zona dibujada hace poco si vemos los vídeos anteriores y a la zona de 42 es nuestra zona ahora mismo y tenía esto dibujado precisamente en esta zona lo teníamos más más para acá vale los que sigáis el canal lo sabéis y los que no bien a ver a mi modo de ver ha sido una liquidación que ha habido aquí de stops fantástica para algunos ha sido un sufrimiento ya pero bueno una pequeña limpieza de mercado vamos a ver vamos a ver cómo cierra el día porque es lo más importante cómo cierre el día esta mecha de cuatro horas no es mala vamos a ver la siguiente de cuatro horas hasta dónde nos lleva creo creo que ahora puede tontear un poquito por esta línea de tendencia que tenemos aquí dibujada que no sé por qué la mantuve pues ahí se ha quedado y mira pues mira por dónde pues es justo donde ha parado o sea está esta dibujada de coña porque la dibujé aquí en este punto vale para ver el escape que se hizo aquí del triangulito que se formó aquí pero nada más o sea el resto está ahora que estaba pasando con el canal vale lo que digo siempre a ver si el próximo vídeo mañana pasado encima de tiempo vale y explico las rupturas de canal porque creo que es interesante para toda la comunidad así que estate atento al próximo vídeo porque yo creo que sí que mañana por la mañana a ver si tengo un rato y os explico vale en este canal los alumnos del curso ya lo sabéis vale ha habido no ha podido seguir hacia arriba ha ido más abajo incluso salió luego ha intentado volver no ha podido y en el momento que no ha podido llegar a la parte superior del canal lo hemos roto de hecho en vídeos anteriores de estos días lo he estado comentando bien pues bueno de momento guay pues hemos podido hacer buenas compras ahora lo importante es que bitcoin responda es momento de tener paciencia y insisto insisto vuelvo a insistir otra vez pero yo sé que soy muy pesado con esto la liquidez del equilibrio de la cartera es una de las cosas más importantes que hay que aprender yo sé que muchos de los alumnos estáis todavía haciendo pequeños ajustes y gente del canal vip también entonces de verdad aplicarlo porque vale la pena y es ahora cuando os dais cuenta cuando te meten una oferta por un lado y por otro lado dices coño aquí sí lo he mantenido vale ahora bien recordáis que también hablábamos ayer de esta zona está este rsi estaba por esta zona tenemos que tenemos aquí una línea acelerada blablabla que la estamos vale tenía que un buen punto de compra podría ser que llegase a este punto otra vez que se apoyase que ha pasado que lo ha perdido ahora bien un buen punto de compra hubiera sido si vale si no hubiera roto no hubiera perdido esa zona entonces pero como lo ha perdido no vale para nada eso que estamos en cuatro horas que en una hora lo apreciamos bastante mejor pero ha sido muy violento el bitcoin ha preferido hacer una subida paulatina estar consolidando y si no ha caído más es porque ha consolidado bastante en toda esta zona vale pero ha despertado un poquito el volumen cosa que viene muy 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 bien entonces punto número uno a tener en cuenta sobre las zonas de soportes puros vale esto es un soporte puro vamos a por si alguien no le queda claro punto 1 punto 2 punto tres con su apoyo incluido posterior pullback y seguir a seguir subiendo ya más lateral vale pero muy bueno porque justo ahí tenemos no hay otros soportes puros ya hasta perder este pivote este punto de pivote en realidad no es un soporte se apoyó aquí pero bueno tampoco hay puntos exactos vale es una zona bastante bastante amplia lo que sería este soporte bastante más amplia que ésta entonces ha reaccionado muy bien ha reaccionado muy 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 rápido tanto en la caída como en la subida y vuelvo a insistir buscar siempre en un mercado un poco más amplio si lo vemos en diario lo tenemos un poquito más claro veis los tres puntos vale y ya está no no tiene más eso es una zona en la que una comprita la mantienes posiblemente a lo largo de meses no se te cumpla pero llega un día como hoy pam y ahí está y si tienes liquidez aunque no se te haya cumplido la compra bueno no la tenías hecha puedes comprar en cualquier parte en cualquier zona de la corrección que haya hecho de momento se ha comido unos cuantos días los cuantos días un rato pero bitcoin es así de hecho nos gusta porque es así a mí me encanta me apasiona porque es así y eso es lo que busco en un mercado esta volatilidad pero con liquidez inmediata para poder vender con capacidad para poder hacer esas ventas rápido 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 vale luego tenemos esta línea veis de esta línea de tendencia que se rompió y que ahora fijaros vamos a ponerla en liso vamos a quitar esta que no sirve esta otra que de una hora vale puntos 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 y ahora irá a toquetear vamos a tocarla arriba puede que siga cayendo si perfectamente vale tiene margen de caída por supuesto vamos a ver de qué forma tontea si lo hace lateralizando y haciendo aquí una banderita bien de osos o simplemente una de acumulación y vuelta a la carga porque ha caído mucho fijaros en cuatro horas y mirar en una hora vale donde ha llegado y donde ha llegado con la mecha sea con la mecha se ha ido a tomar por culo muy 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 abajo así que bueno va a estar pendiente de esas cosas que está súper súper guay la verdad que ha estado un movimiento muy bonito yo sé que hay gente yo claro es que claro yo digo de verdad y sabes de sabes a quién me refiero que hemos estado conversando el mercado no es una utopía el mercado es así tiene estas realidades yo sé que es una faena perder bueno perder o retroceder pues si estabas en futuros pues bueno chicos no no veréis tan futuros y si estás en spot yo sé que sí que queremos estar todo el rato arriba y que me den 53 habernos ido a 58 a 80 vale y no haber caído como ha caído pero es que el mercado la realidad del mercado es otra y es la que tenemos que intentar aprovechar y más los que somos pobres porque si no no vamos a dar una mierda nunca así que muy bien por otra parte vamos a tener un fijaros caído y mayor recuperación mayor recuperación de la que lleva bitcoin vamos a poner un diario además se va a verla fijaros la vela de bitcoin como va de momento vale pero la de terreno es brutal es brutal y la de cardano fijaros hasta aquí hasta el 1.69 fijaros que esta mañana yo decía cardano caerá pam pam y tomar una compra otra compra otra compra el que haya hecho esas tres compras vale está en un beneficio seguro ahora bien que ha caído más si no los esperamos porque no esperamos que la caída fuera tan profunda pues evidentemente pero jodo esta mañana lo he hecho bien claro esto ha sido un regalo a la comunidad tío entre aquí 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 en estos tres puntos sólo dejado clarísimo el que haya hecho eso está ganando dinero ahora mismo y está ganando un poquito entonces bueno estará ganando un entorno a un 5% tienes que estar de beneficio si lo ha hecho en spot vale bien caque otra de las controversias igual que posiblemente se pueda apoyar otra vez en la zona de soporte para volver a tirar al alza y de momento claro es que ha hecho un latigazo importante con lo cual compras que yo no me esperaba vale pues yo recordé es que decía se está haciendo mallorca que le ha salido la línea de 200 pues ostras yo tenía un ajusto por encima de la línea 200 y me la ha hecho a ver que es una miedecita es muy poquito vale y bueno pero genial la verdad es que muy bien y a partir de aquí pues ya sabéis pimba toma la casitos yota yota pues igual fijaros la pedazo de mecha que ha hecho superoportunidad donde se ha ido como todas al soporte puro al puro vale y que ha hecho rebotar enseguida pero pero con una fuerza tremenda se ha cuidado cuidado que el mercado de tonto tiene poco y está a tope solana a solana le ha importado tres cojones en la del recorte se ha caído ha habido mucha oportunidad de compra recordáis que hablamos de esta zona y esta zona precisamente y si no yo ayer y fijaros ya justo ha venido aquí tocar esta zona y para arriba la compra que tuvieras en esa zona ha entrado 130 son compras de oportunidad por eso insisto y enseño a mantener un equilibrio en la cartera y una liquidez en la cartera si te pica el culo y empiezas a comprar demasiado por eso digo y abro el vídeo con lo de no por mucho madrugar amanece más temprano no quieras correr tanto no tanto futuro no tanto tal de verdad mercado de spot vale la pena deja mucho dinero y es de poquito a poquito porque al final del año has hecho muchísimas operaciones que tenemos una parte de la cartera en futuro es el que quiera evidentemente es una parte chiquitita ahora puedes encontrarte que no tiene nada y sin embargo si tienes spot tienes hold y tienes futuros tendrás por lo menos spot y hold seguro el otro depende ya de cómo lo hayas hecho parece que nos equivocamos todos bueno dentro de las peticiones jesús super jesús nos ha pedido ese lp así que vamos a ver ese lp claro que tiene por aquí ese lp la cata donde vender ese lp pues que es que no tiene nada estamos fijaros que ayer hablaba yo de estos cierres vale este suelo que lo tendríamos posiblemente que apoyarnos y poder volar pero con lo que ha pasado y en el mercado a ver me está confirmando lo que yo sospechaba vale decir que cualquier caída por debajo enseguida iba a tirar para arriba porque estaréis como está el mercado está subiendo lo que ha caído bastante abajo y bueno pues está subiendo el que haya vendido en malamente pues haya cada uno pero yo pienso que va a rebotar pero que no depende tampoco tanto del mercado vale depende más de la utilidad en el juego un poco más podemos decir es que el historial el histórico por técnico es poco y esto no solamente depende del mercado del yo lo compro no lo compro le doy más valor o menos valor hasta dentro de un tiempo no lo vamos a ver depende mucho de la utilidad en el juego y la gente la mayoría de la gente yo no digo que sea cerril cada uno hace lo que sea los cojones con su dinero pero la mayoría de gente enseguida las vende entonces porque a ver porque han invertido en un juego quieren recuperar la inversión cuanto antes y no se dan cuenta de que vas a recuperar mucho mejor y de una forma mucho más consistente si las guardas durante un tiempo y más en un juego que es serio como es este que es un juego serio dentro de todos los que hay bien tengo que dedicarle el vídeo a un zumbado a un loco a un chalado que tenemos en el canal que es gabriel está con una regadera que tiene una flor en el culo que entra en futuros locos y encima luego tiene suerte muchas veces pero te tengo que regañar y te tengo que decir que tienes que equilibrar tu cartera desde ya machote tío de verdad hazme un puto caso por una vez porque porque lo que quiero es que ganes dinero yo sé que tú estás muy loco y para arriba y para abajo portal pasa a spot ya no tengas todo en futuro porque es que luego vienen las seis madres mías y una parte a hold ves ahorrando ves guardando que eres muy joven entonces que cuando uno es joven no sé si vives en casa tus padres o no pero una joven en casa sus padres y le toca todo un pie pero ostras que los años pasan muy rápido y esto es para aprovechar esta oportunidad no es para hacer el loco de verdad tira y hazme caso y te diría invierte en el curso pero es que sé que no vas a hacer caso entonces si me vas a hacer caso a lo sino mírate al espejo piénsalo tú si no no te gastes el dinero en el curso vale haz lo que te dé la gana por otra parte de están pidiendo por aquí este pues mira tita tita oído cocina vamos a ver tita este pues el mismo latigazo muy bonito se ha cubierto unos cuantos días de tirón está recuperándose vamos a ver cuando está en cuatro horas wow wow que me echa más bonita 253 fíjate que lo que era una antigua resistencia que ahora es un soporte vale vamos a dibujar la zona vamos a dibujar toda esa zona ahora vamos a estrechar un poquito vamos a ajustarlo porque no lo quiero tan y ahí y ahí vale a obviar el paje es una zona que tiene bastante mechas tiene varias zonas desde aquí tiene esta de caída de apoyo entonces es una zona bastante amplia vale pero ahora vuelve a ser resistencia ya era soporte ahora vuelve a ser resistencia vamos a dibujarlo aquí vamos a decirle que es una zona de soporte que ahora vuelve perdón de soporte que no como estamos como está el patio resistencia y por cierto aquí los abuelitos dándole caña a los jovencitos madre mía el canal vip a ver a ver a gente más mayor y gente muy joven estamos dando sopa con ondas a los jóvenes fíjate además que esta zona de que marcamos de resistencia antiguo soporte aquí es importante y aquí también es muy importante decir que al final no son por casualidad eso es increíble vale como el comportamiento general humano pues al final hace hace estos dibujos te hace estas cosas vale ahora será una zona de resistencia vamos a ver qué tal cierra el día vale y que termina de ver cómo cierra el día posiblemente tenga una resistencia a la misma zona podemos llegar a la parte superior pero vamos yo siempre me tomo la parte central 7 7.87 aproximadamente puede volver a caer y luego volver intentará volver a alza pero la calidad es que en cuatro horas fíjate que ha sido súper dura y en una hora imagino que el dibujo de todo estará igual de cuánto tiempo lleva donde estaba tita la última vez que en una hora cayó tan abajo fíjate aquí aquí en esta zona en los tres y medio está ahora más del doble por encima aproximadamente el doble curioso entonces tiene ahora mismo un 104 por ciento más o menos está un poco a juego en cubero así que bueno está 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 guay es que han sido una oportunidad muy buena por eso insisto siempre en llamarme pesado pero me da igual en la liquidez porque lo que quiero es que ganéis pasta y que mi comunidad esté contenta y creo que está bastante contenta en su mayoría a ver alguno pues cada uno tened en cuenta que si damos a una comunidad de artistas para que nos dibujen un algo ese algo lo van a dibujar esos 100 artistas de forma distinta entonces cuando hacemos trading si le damos algo a 100 personas esas 100 personas viendo el mismo dibujo viendo la misma gráfica viendo los mismos soportes y existencias van a poner precios diferentes órdenes diferentes es normal entonces bueno no pasa absolutamente nada por ello bueno veo que no hay ninguna petición más este no me ha pedido tita dios la vela que ha hecho de bnb dice 355 muy bien vale bueno pues ya está no hay ninguna petición más por lo que veo por aquí pues listo señores y señoras vamos a ver cómo cierra el día más allá de eso no podemos ver nada es una buena oportunidad dejar compras hechas si habéis hecho una compra de oportunidad y llega un punto en el que tenéis suficiente beneficio parar no pasa nada porque se volverá a comprar el trading no importa en el momento en que lo compres ni en el precio que lo compres a ti te interesa el diferencial que puedas sacar creo que es un buen momento para acumular y vigilarlo bastante bastante de cerca eso quiere decir que no duermas por la noche no eso lo que quiere decir es que simplemente acumules punto en spot el que se la quiera jugar en futuros en estos momentos cuidado porque puede haber un latigazo y te puede hacer mucha pupa y no es exactamente lo que lo que buscamos así que chicos chicas un último vistazo un último vistazo a bitcoin sería deseable que cerrase lo más cerca posible de esta zona de la zona de los 49.000 ya que ha hecho el movimiento tan brusco pues que cierren 49.000 sería una cosa muy guay pero todo lo que sea por encima de los 47.500 bueno es decir por encima de estas tierras que hay aquí aunque a mí me gustaría al menos por encima de estas dos velas en 47.948 por pedir que no quede ya sería el movimiento perfecto llegar bajar vender y comprar y ahora pues llegar y subir a un punto interesante donde vender pero bueno dicho esto chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y así y y aquí y y y y CC por Antarctica Films Argentina